Ya, a mal tiempo siempre buena cara Y que pasa si la cara se cae en un mal tiempo Mi vida va corriendo en cruz en una vara Y tenía necesidad de encontrar mis sentimientos En aquel momento donde yo lo sentía Donde yo creía que la vida se acababa Pero sé que solo eran cosas pasajeras En un punto donde pensé que no terminaban Pero con la mente buena los problemas van pa' fuera Y a ojos cerrados ya no quemadera Me siento libre, no sé qué piensas de mí Quieres tapar el sol y solo se oscurece a ti Nadie merece una arrogancia de un bruto por sí No seas ignorante diciendo que eres así A veces en la vida esperamos más, esperamos más De quienes siempre nos retan menos Lo difícil no es creerlo, es sentirlo más Mucha diferencia por querer así decirlo a pleno Lo único difícil pa' mí es lo que no existe Y si no existe, ¿por qué yo no lo he inventado? Tan fácil que tomarse la vida como un chiste Y al final la muerte te llega por precipitado Maldita arrogancia de intentar superar tu ego Que cada vez me acerca la monotonía A lo que me dicen amigos, yo no me apego Solo son efectos de esta misma melodía Soy sociable, pero no lambón A mitad de todo, pero amor de nadie Me odia mucho y lo llevo de corazón Y lo mando al diablo pues respeto a mis ideales Retos, jaileres